A mitad de la madrugada y con una caja de cartón como única protección, una camada de cachorros fue abandonada. Fabiola Ávila, quien preside el refugio Buenos Chicos, publicó a través de las redes sociales los videos donde se muestra a una persona abandonando la caja en las puertas del albergue. Explicó que la persona que aparece en el video había ido momentos antes a dejar a los cachorros, que presuntamente los había tenido su mascota. Y aunque en el albergue fueron desparasitados, no fueron aceptados. Esto causó molestia y durante la madrugada regresaron a abandonarlos. Ahora los cachorros buscan un hogar y para aquellas familias que estén interesadas en brindarles los cuidados necesarios, pueden tener mayor información a través de las redes sociales en Refugio Buenos Chicos.